Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender, party show a plena luz del día Por favor no huyan de mi, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito No te es que ves, ven a mi, desnúdate y enfrenta mis dientes Yo soy el rey y el león, ven a saber lo que se siente Por favor no huyan de mi, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender, party show a plena luz del día Por favor no huyan de mi, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Hola a todos, yo soy el león Rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender Barix, yo, a plena luz del día Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito Lo desgaste, ven a mí Desnúdate y enfrenta mis dientes Yo soy el rey y el león Ven a saber lo que se siente Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito ¡Gracias! 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 Hola a todos, yo soy el león Rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender Barix, yo, a plena luz del día Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito Retrofía en medio de la avenida No huyan de mí No huyan de mí No huyan de mí Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, oh, ah